¡Hola! Bienvenido a Sexy Life, tu línea caliente. Si quieres hablar en el chat telefónico, presiona 1. Si quieres hablar con adolescentes calientes, presiona 2. Si quieres hablar con chicas más experimentadas, presiona 3. Sí, 3. Mejor las experimentadas. ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué voz más sexy tienes! Gracias. ¿Y qué la tienes? Digamos que soy lo suficientemente mayorcita como para saber qué hacer con un hombre. Vale, vale. ¿Y cómo eres? Pues soy... rubia platino. Mido 1 metro 70. Tengo unas tetazas que me llegan a la cintura. Y ahora mismo llevo puesto un tanga rojo. Sí, estoy listo. No creo, cariño. Primero voy a darte unos azotes por haber sido... un chico malo. Sí. Sí. Sí que te has puesto grande, mi ratoncito. Qué gracioso. Mi madre me llama así también. Voy a sentarte en mis rodillas porque has sido un chico muy malo. ¿Mamá? ¿Billy? ¡Oh, por Dios, mamá! ¿Qué coño haces en una línea caliente? ¿Qué estoy haciendo en una línea caliente? Perdona, ¿qué estás haciendo tú en una línea caliente? Yo estoy trabajando, Billy. ¡Pero mamá, esto es mal de la cabeza! Mira, Billy, esto que has empezado no lo puedes dejar así, ¿eh? Porque es que yo no me llevo la comisión. ¡Pero mamá, que esto no va así! Mira, aquí tengo una guía por si me quedo en blanco. ¡Ay, sí, sí! Te estoy embadurnando de aceite. ¡Ay, como cuando eras pequeño te acuerdas, Billy! ¡Pero mamá, que esto no va así! ¡Déjalo, ¿vale? ¿Pero cómo que esto no va así? ¡Billy, voy a tu cuarto! ¡Que no, mamá, que no! ¡Billy, voy a tu cuarto y me lo explicas! ¡No, mamá, que no vayas a entrar! ¡Billy, abre la puerta! ¡No! ¡No, no, no entres! ¿Cómo que esto no va así? ¡Que no entres! ¡Explícame cómo va! ¡Que no! ¿Billy, que me lo expliques! ¡Vente, mamá! Igual que tu padre. Nunca me explica nada. ¡Uy! 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 ¡Uy!